Con una inversión cercana a los 800 mil dólares, la Alcaldía de San Salvador revitalizará el mercado La Tiendona, el cual no había sido intervenido prácticamente desde su apertura hace 38 años. Incluye las mejoras de las instalaciones, el ordenamiento del exterior del mercado, pintura, la pavimentación de las calles al interior del mercado y una serie de obras que en conjunto vamos a ir definiendo y que en conjunto vamos a ir realizando de una manera ordenada para que desde un inicio se vea la mejor operatividad del mercado. El Edil Capitalino destacó los acuerdos alcanzados con los vendedores y las nuevas vías de comunicación abiertas para trabajar juntos. Ahora tenemos una línea de comunicación directa para que no hayan intermediarios que busquen dañar la relación o que vengan a trasladar desinformación tanto a la Alcaldía como a las organizaciones de vendedores. Y agradecemos muchísimo la disposición que han tenido ellos de que trabajemos juntos con una comisión que fue conformada por nuestros concejales y diferentes gerentes y jefaturas de la Alcaldía de San Salvador. Las obras además contemplan el ordenamiento del tráfico fuera del mercado para garantizar un acceso fácil a las instalaciones. Se espera que los trabajos sean concluidos en un periodo cercano a los seis meses.